Y esta mañana ya lo habíamos platicado, pero ya está con nosotros aquí Raúl López Infante, que es cirujano plástico, porque nos va a hablar de la importancia de la rinoplastia, no solamente para que se te vea chula la nariz, sino qué tan importante es respirar bien. El chiste es que funcione bien la nariz, claro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Cuéntanos un poco de esto, porque, a ver, cada vez se operan más narices, y aparte, como que la gente cree que es súper estético solamente tener siempre la nariz así de puntita, ¿no? Pero, ¿qué tan bueno puede ser operarse de más y qué tan malo es no operarse? La verdad es que yo creo que mi recomendación sería operarte con alguien que esté acostumbrado a hacer esta cirugía. La nariz tiene muchas proporciones para que sea estética, es el centro de tu cara, pero no debe de ser el protagonista. Una buena cirugía de nariz hace que tus ojos se vean más grandes, que tu cara luzca armónica, que sea el protagonista y digan, ay, mira, ahí va la de la nariz operada, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro de la estética. ¿Qué hay que tomar en cuenta, digamos, a la hora de prepararse o planear una rinoplastía en términos de nuestro rostro? O sea, ¿qué nariz sí va con nosotros, qué nariz no va con nosotros? Claro, hay ciertos rasgos en las proporciones de nuestra ascendencia para conservarlos, ¿no? Hay que guardar las proporciones. El que tiene una nariz grande, pues, tiene unas proporciones más bonitas sin querer hacer una nariz corta o viceversa, ¿no? Y es importante lo que platicaban y evaluar la función de la nariz. Es un órgano con múltiples funciones. Entonces, está desde el tema hormonal, ahí se captan feromonas, ejercicios, la respiración, el olfato, el gusto, además de la respiración. Entonces, abarcar este estudio como amplio en la nariz para que se vea bonita y funcione adecuadamente, ¿no? Una operación, una rinoplastía, digamos funcional, o sea, el hecho de que alguien no pueda respirar bien y lo que quiera es respirar bien, ¿implica necesariamente un cambio estético? Para nada. La verdad es que podemos arreglar la función de la nariz. Y dejarla como está. Y dejarla como está. O arreglar algunas cosas que empiezan a deformarse, porque al mejorar la cimentación de la nariz, la función, los huesos, la estructura, también hace que cuando se desarrolle, pues ya no crezca deforme, ¿me explico? Eso nos pasa mucho en los niños, en los adolescentes. Se golpean o tienen algo y le dicen, no, hasta que deje de crecer. Entonces, tienen la nariz chueca, no respiran, no se desarrollan bien, tienen deformidades, no rinden en el colegio. Lo que sería bueno sería operarlos desde que tienen esa lastimada, cuando son niños, es decir, de una vez. Lo podemos corregir, entonces el niño respira bien, duerme bien, descansa bien, en el colegio le va bien. Si no son niños que están cansados, que no rinden, ¿no? E insistimos, eso no significa hacer un cambio estético. No, para nada. ¿Qué es el cambio estético o el funcional, en su experiencia? Bueno, yo que soy cirujano plástico, muchas veces me buscan por el tema estético. Y a la hora de evaluarla vemos que tienen un problema funcional y entonces pues se ganan un doble hit. ¿Cómo sabes que tienes un problema funcional? Porque de repente a lo mejor yo puedo decir, pues no quiero ir. Exacto. ¿Cómo sabes y que de repente voy contigo y te digo, a ver, nada más revísame si tengo un problema funcional? No me funciona para verme bien. Fíjate. No me funciona para la foto. Es cierto. Claro. Una de ellas es, aunque se oiga lógico, la deformidad, ¿no? Si está desviada, pues es muy probable que las estructuras internas estén chuecas. Entonces, si no están bien alineadas las estructuras, pues vas a respirar mal. O sea, tú puedes ver una nariz y decir ahorita la tienes así o no, o es por dentro siempre, o se ve de repente así un... Normalmente se puede percibir que está desviada o que está recargado el tabique, los huesos son asimétricos. Entonces, no todas son obstructivas, no todas tienen un problema funcional o hay grados, pero normalmente sí, sí están. ¿Se puede uno arrepentir de una operación estética? Oye, ¿sabes qué? Quiero mi nariz de angustia. Como estaba. Quiero mi chueca. Puedo poner el hueso salido, please. La verdad es que yo creo que te arrepientes tal vez de una mala decisión porque te quedan estigmas quirúrgicos, ¿no? No existe nadie que te diga, te va a quedar chueca, te va a quedar súper respingada, no sé, ¿no? Pero bueno, en general tienen corrección. Pero, por ejemplo, cuando llegas con tu cirujano, por eso tienes que ir con cirujanos certificados que tengan la experiencia en lo que te vas a hacer. A mí eso me parece bien importante recalcarlo porque luego, si vas con un cirujano que no te dice la verdad y te dice, esta nariz no le queda a tu cara, no te va a funcionar a ti, ya la molaste. Entonces, sí te puedes ver después y decir, ¿qué hice? ¿Cómo le regreso, no? Claro, yo creo que le tienes que pedir a tu cirujano, aparte de tener empatía, pues que te enseñe casos o que te enseñe cómo le gusta el operar, cuáles son sus estándares estéticos, ¿no? Que no todos los compartimos. Hay gente que tiene distintos estándares y para el cirujano tal vez está muy bonita y a ti, pues no es tu look and feel, ¿no? Ok, ok. Híjole, es que sí es una decisión... Yo creo que la nariz te cambia por completo. ¿Has recibido a alguien que haya llegado y te haya pedido que le hagan la nariz un poco más grande? Sí, hay técnicas para hacer extensiones septales para hacer un poquito más grande la nariz y sobre todo lo usamos en técnicas que ya han tenido muchas cirugías previas. Y han perdido estructuras, ¿no? No tanto como hazme narizón, ¿no? A ver, fíjate, el otro día hablábamos de los onámbulos y nos decían que tenía mucho que ver también con la respiración. O sea, el no dormir bien, lo que decías hace rato de no poder tener un día productivo y esto, puede ser producto justo de una mala respiración. La roncada, por ejemplo, porque hay gente que ronca que dices, opérate o vete, ¿no? No cambias de cuarto. No, es cierto, ya no. Sí, a ver... Pues sí, hay muchas causas para roncar, la laringe, la faringe, pero bueno, la obstrucción de tu respiración puede ser básica para mejorar. ¿Qué porcentaje de las personas tienen o tenemos problemas funcionales de la nariz? Hoy en día en mi práctica, aunque no es el motivo de consulta principal, el 80% hacemos una rinoceptoplastía, que es arreglar el tabique, las estructuras de adentro y además modificar la forma de la nariz. Sí, muchas. Y son deformidades, por decirlo de alguna forma, que vienen de nacimiento o que la vida te va a hacer... Yo, por ejemplo, tengo la nariz rota desde hace mucho tiempo. ¡Madre mía, ¿por qué haces eso? Me la rompieron. Y sé que por eso debería de operármela para respirar mejor. Antes de eso, yo no sé si tenía problemas para respirar por eso. Como se va obstruyendo poco a poco, es muy raro que en los niños veas una nariz fea o chueca, ¿no? Porque la estructura se va nosificando y la cara va creciendo. Entonces, cuando se va creciendo como un arbolito que está un poquito desviado, se va creciendo hasta que ya es obstructiva. Tal vez al principio no era y después se desarrolla. Y como va poco a poco, no se dan cuenta de que afecta su respiración porque respiras con la boca abierta. Y eso, cuando los niños crecen, causa deformidades, la mandíbula. Ya vi que sí se puede vivir así, pero ¿cuál es el riesgo de vivir con la nariz rota? Ninguna. La verdad es que no corres como... No es una urgencia, pero mejora tu calidad de vida, ¿no? La ronquera. Sobre todo, por ejemplo, en estas épocas... Voy a hacer ejercicio. En estas épocas, yo que tengo problemas de alergia, sí siento muchas veces como sea. ¿A qué edad es recomendable llevar a los niños a que evalúen si está bien su nariz para corregir lo que haya que corregir en ese momento y no haya...? Esa es una pregunta muy interesante porque normalmente cuando los niños cambian de los dientes de leche o temporales por los definitivos, se empiezan a enchuecar. Y eso puede ser una deformidad por respirar por la boca, que se llama fascia adenoidea. El paladar se hace alto porque la lengua no lo expande. Entonces, no caben los dientes y se enciman. Entonces, el dentista les manda paladares y eso sin tener la conciencia de tratar de evaluar la nariz y ver que tal vez el problema es respiratorio. Entonces, arreglan el paladar, expanden el paladar, arreglan eso y el niño ya hasta que es mayor de edad busca ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿7, 8 años? Pues sí, si ya ven que el problema de los dientes es severo, pues darle una buena checada en la nariz no está de más. Oye, ¿y cuándo es igual para los niños? ¿Hasta qué edad es el límite para decir si te puedes operar la nariz? O sea, no te pueden llevar una chavita de 13 años y decir, quiero que le cambies la nariz por estética. No se puede o sí. La evaluación de un cambio estético normalmente en las niñas se puede hacer desde los tres meses después de su primer periodo. En general, después de los 15 años, ya el crecimiento facial ha llegado casi a su desarrollo, 90, 95%. Que quiere decir que su cara ya no va a ser diferente, ¿me explicó? Ok. Entonces, a partir de los 15 años es un buen estándar para ya tratar de modificar su nariz. Si es un problema respiratorio, pues cuando se diagnostique lo operamos sin cambiar la forma. Sí, sí, sí. ¿Dónde te consultamos, doctor? Estamos en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos en el 865 y en las redes sociales me pueden encontrar, es Raúl-López Infante y Saldaña. Y ahí están todos mis datos del consultorio para atenderlo. Así en Instagram, Raúl-López Infante y Saldaña. Es correcto. Muy bien. Pues gracias por haber venido. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ita. Gracias. Muchas gracias.